Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz, y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, en la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Aquí estoy a la marea y contribue paella! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entre metida entre las piedras de chipiónas del faro, Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llega para el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Llega! ¡Llega para Sevilla! ¡Llega para Sevilla! ¡Llega para Sevilla!